Como les hemos contado, este 19 de octubre es el Día Mundial contra el Cáncer de Mama y por este motivo el Hospital Benalopo, con la colaboración de AMACMEG, ha llevado a cabo una iniciativa muy original y a la vez solidaria. Cortarse el pelo a cambio de donarlo para ayudar a las mujeres que padecen esta enfermedad. Nuestro compañero Daniel Guantávez ha estado allí y nos explica en qué consiste esta original medida. Pues decenas de mujeres se han acercado hoy aquí hasta el Hospital Benalopo para colaborar en esta iniciativa solidaria. En este día, contra el cáncer de mama, han querido cortarse el pelo para donarlo y recaudar dinero para esta asociación. Muchas mujeres han venido aquí y las peluqueras se lo han cortado, pero muchas otras, como vemos, han traído directamente el pelo desde casa. Han traído las trenzas y las mechas directamente desde sus domicilios para donarlas a la asociación. Tienen que tener, eso sí, un mínimo de 20 centímetros. Y las que no, pues como decimos, han venido hasta aquí para que las peluqueras en el acto se lo corten y de esta forma hacer visible una enfermedad que afecta a miles de mujeres en nuestro país. Entre tijeras, laca y secadores, así ha transcurrido a la mañana en el Hospital del Benalopo, que se ha convertido por unas horas en un salón de peluquería. Con motivo del Día Internacional del Cáncer de Mama, se han realizado cortes de pelo gratis a cambio de donarlo para ayudar a la asociación de mujeres afectadas. Con este pelo, se podrán fabricar pelucas para ellas cuando reciban tratamientos de quimioterapia. La idea es evidente, es intentar luego, en las fases en las cuales hay que recibir quimioterapia y se pierde el pelo, pues que se puedan confeccionar pelucas de pelo natural. Con lo cual, pues ayuda a pasar ese momento durante el proceso de la enfermedad, del tratamiento, y que, bueno, el apoyo de todos es fundamental. Mujeres y hombres se han volcado con esta iniciativa, ya que han acudido más de 100 personas durante todo el día. Pues mira, lo tenía ya pensado cortarme el pelo, me informaron del evento, y dije que mejor momento para venir y hacer una buena acción, y que mi pelo sirva de algo, que no se quede en el suelo y se lo tiren a la basura. Pues oye, una buena acción para ayudar. Hombre, porque yo creo que la ocasión lo requiere, ¿no? Hay que aportar cada uno lo que pueda y ya está, y no te cuesta nada. Las peluqueras han trabajado intensamente para dejar guapas a sus clientas tras el corte de pelo. Pues súper bien, una cosa, yo qué sé, súper solidaria, súper, no sé, no tiene palabras. El único requisito era cortarse un mínimo de 20 centímetros de cabello, pero hay quien ha ido más allá y ha optado por traerlo directamente desde casa. Este evento ha resultado todo un éxito, ya que se ha recogido gran cantidad de pelo. Muchísimo, vamos, es que ha superpasado todas las expectativas, porque era mucho pelo el que había que dejar que se cortaran. Bueno, pues otro paso más para concienciar a la asociación, a la gente, a la sociedad que apoye la causa contra el cáncer de mamá. AmacMec ha instalado un stand informativo para recaudar fondos a través de la venta de pins y productos hechos a mano por los miembros de la asociación.